la vuelta número 9 seguimos con rellenos todos estos son rellenos y hasta donde está el tercer vacío ya en el humo ya no le vamos a rellenar lo que empieza de relleno vamos a hacer 1 2 rellenos el último es relleno todo lo demás es vacío aquí vas a hacer 4 cuadros 3,2,1 son vacíos 2 rellenos y todo lo demás son vacíos que vienen siendo 1,2,3,4,5,6,7,8 vacíos así así quedaría ahora la vuelta número 10 la vuelta número 10 aquí va a cambiar se lo voy a hacer en el gráfico donde están estos 2 rellenos estos 2 ya no se va a hacer nada ahora aquí vas a hacer un relleno aquí sigue igual un relleno de estos 2 rellenos que damos aquí vas a adelantar un relleno estos son vacíos 2 vacíos y todo lo demás son vacíos que vienen siendo 7 vacíos si es la vuelta número 10 vuelta número 11 rellenamos y vamos a hacer aquí lo mismo el mismo relleno pero arriba si aquí el mismo relleno pero arriba estos son vacíos y ustedes ya saben que estos son vacíos también son 7 vacíos este aquí van a ser nada más 2 cuadros vacíos 1 y 2 y este va a ser un relleno ok aquí te vas a deslizar para llegar aquí a este cuadro vas a quitar puntos si punto deslizado caminar así es una parte de la que va quedando puedes hacer la cenefa de puras tazas o de puras teteras porque voy a hacer la otra o combinarlas ya es decisión y es a tu gusto ok continúo aquí voy a empezar la vuelta número 11 yo en el gráfico les dije que se iban a deslizar y no no se van a deslizar es quitar un punto nada más ok yo lo leí al revés pero el tejido va de ida entonces aquí quedamos que eran 7 vacíos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 vacíos y vamos a hacer 1 relleno 1 relleno vamos a hacer 2 vacíos ahora está muy bonita esta cenefa me ha gustado mucho son 2 rellenos o 2 vacíos un relleno un relleno vamos a hacer 2 vacíos ahora y vamos a hacer 1 relleno y vamos a hacer 1 relleno hasta ahí termina esta vuelta dejen quitar eso para que se aprecie mejor con el color del fondo ahí está la forma de la tacita ya nos quedan muy poquitas vueltas bueno entonces vamos a continuar con la vuelta nos quedan todavía 2 vueltas y ya termina lo que es esta cenefa la vuelta número 12 vamos a hacer hasta donde era relleno todo esto van a ser 8 vacíos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se van a hacer estos 2 que eran vacíos se van a hacer rellenos se van a hacer 3 vacíos 1, 2, 3 vacíos y aquí este relleno sigue igual vamos a rellenar aquí voy a hacer la vuelta número 13 un relleno aquí vas a hacer un relleno todos estos son vacíos todos vacíos si quieres continuar la cenefa de puras tazas tú tienes que dejar más o menos como 2 o 3 vas a hacer 3 hileras de puros cuadritos o 2 si tú quieres y continúas la otra taza si la quieres para mantener nada más entonces para cuadritos no hagas las vistas solamente como les expliqué en el video de las peras es el puro cuadro con el diseño entonces así es la número 13 y la continuación aquí haces un relleno aquí le vamos a poner la 14 y es la continuación ahí apunten entonces vamos a hacer 1 2 3 4 vacíos vamos a empezar otra vez un relleno todos estos son vacíos si bueno la vuelta número 13 así es una rellena todos todos vacíos y un relleno y así te queda la la parte que es de la taza bueno entonces vamos a continuar con la siguiente vuelta que viene siendo la 14 si está muy bonita para mis amigas que son zurdas así miren aquí en el video y en el grupo les estoy poniendo las fotos así volteaditas para que no batallen tanto voy a continuar entonces voy a continuar vamos ajar